Y ahora vamos a pasar a un extra, un añadido, ¿no? A nuestra usual pauta con Farid Cajat. Tenemos el gusto de dar la bienvenida al internacionalista Farid Cajat para analizar las elecciones de Colombia. El resultado ya lo tenemos. Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia y su rival durante la elección, Rodolfo Hernández, ya ha reconocido su derrota. ¿Cómo estás, Farid? Muy buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Qué significa este resultado electoral para Colombia en este momento? Bueno, es la primera vez en la historia de Colombia que un candidato de izquierda gana elecciones democráticas. Habría que decir que había dos razones por las cuales esto difícilmente podía haber ocurrido en el pasado. En primer lugar porque Colombia enfrentaba una insurgencia de izquierda marxista que utilizaba métodos criminales para financiarse y cometía violaciones flagrantes de los derechos humanos. El propio Petro proviene de una guerrilla de izquierda, que no era las Farc, que es a la que en realidad estoy haciendo referencia. Pero por otro lado, en Colombia... Si no, la M-19, ¿no? Una guerrilla urbana. Claro, sí. Y en Colombia, cuando la izquierda tenía posibilidades de crecimiento electoral, sus candidatos eran abatidos en el pasado. Y es el país donde más dirigentes sociales, generalmente de izquierda, se asesinan en el mundo. En ese sentido, esto es significativo. Es además, está acompañado él además por la primera vicepresidenta afro de la historia de Colombia, Francia Márquez. Y Petro también es el primer costeño en ser elegido presidente de Colombia. Hemos tenido y hemos visto una campaña que nos ha recordado un poco a la nuestra, ¿no? Nos ha traído un poco de recuerdos del 2021. Mucha polarización en Colombia, polarización que claramente no termina con el resultado electoral. Sí, de hecho, la polarización probablemente haya terminado ayudando a Petro. Porque cuando uno ve las elecciones en las que ha participado Petro con posibilidades de éxito, no la primera, pero sí, esta es la tercera candidatura de Petro, cuando hay una alternativa distinta al elenco político tradicional, la participación electoral crece. Y esta vez Colombia ha batido récords, por lo menos para este siglo. Y probablemente buena parte del siglo pasado, porque la participación electoral es voluntaria. Y sí, Petro ha logrado crecer, porque muchos decían una aritmética que en realidad no tiene mayor sentido. Decían, si sumamos los votos de la derecha, la derecha tiene una mayoría todavía significativa. Pero esa suma aritmética no es lo que habitualmente ocurre en una segunda vuelta, que es una nueva elección. Y parte del problema de Hernández parece haber sido que por tratar de distanciarse de la derecha tradicional y en particular del uribismo, parte del electorado de esa derecha tradicional no acudió a votar hoy día por Hernández. Que era, digamos, un empresario que había, hemos visto videos esta semana, de fiestas en yates con mujeres en bikini, de una persona con un discurso como lo que se denomina políticamente incorrecto, no un estilo de política que está bastante de moda y que nos recuerda un poco al Donald Trump, un economista de 62 años en el caso de, perdón, en el caso de Hernández, un empresario de 77 años, político independiente, que llegó como outsider, ¿no?, que es otra de las categorías usuales en las elecciones en nuestra región. ¿Cuáles van a ser los retos de Petro, los retos inmediatos, tomando como referencia también, creo, lo que ha sucedido en Chile con Gabriel Boric, que no ha tenido ni siquiera una mínima luna de miel con la popularidad en Chile? Sí, los aspectos más controvertidos del plan de Petro, curiosamente, no tienen que ver con su filiación de izquierda, tanto como con su agenda ambientalista, porque en ese ámbito de cosas, en un país que depende poco, digamos, del petróleo y del gas para poco más del 50% de sus exportaciones totales, Petro está llamando a prohibir la minería a cielo abierto, prohibir el fracking, es decir, la extracción de petróleo y gas desquisto por sus defectos ambientales, y aunque va a permitir que continúen las licencias ya otorgadas para exploración y explotación petrolera, no va a firmar nuevos contratos de exploración. También es controversial, por lo menos para los terratenientes, su agenda en materia de colocar impuestos sobre tierras, eriazas, tierras que no se utilicen productivamente, o, digamos, darle la prerrogativa a los propietarios de venderlas al Estado. No va a expropiar, pero en todo caso, en un país que nunca tuvo una reforma agraria, que es uno de los más desiguales del mundo, en parte por esa razón, digamos, esa propuesta ha generado resistencias entre sectores empresariales, como las propuestas en torno a la minería. Y saliéndonos un poquito del enfoque en Colombia y mirando a la región, en un contexto en el que se vienen elecciones en Brasil, ¿cómo ves, digamos, este claro y cada vez mayor giro a la izquierda en América Latina? Yo diría que hay que ser cautos con esa caracterización, porque creo que lo que hay es un giro contra los oficialismos. Por ejemplo, en las últimas elecciones en Uruguay y en Costa Rica, la izquierda en el gobierno perdió, ¿no? Cuando intentaba la reelección. Pero claro, en tanto hay un giro contra los oficialismos, y la mayoría de los oficialismos en América Latina, y sobre todo en Sudamérica, son de derecha, la alternativa no probada en casos como el colombiano, o simplemente la alternativa que encabeza la oposición, ha solido ser la izquierda, y por eso ha sido la beneficiaria, pero la izquierda no llega al gobierno en las condiciones en que llegó a inicios de siglo. No hay un gran boom de materias primas, y como estamos viendo en el caso de Boric, la luna de miel de un presidente recién electo dura muy poco, y la popularidad de Boric ha venido descendiendo desde que llegó al gobierno. Y sí, es interesante este, digamos, verlo como un pedido de cambio, ¿no? Un pedido de buscar algo distinto en un contexto en el que muchos sienten que los distintos órdenes en cada uno de sus países no están funcionando para ellos. Muchísimas gracias, Farid, como siempre, por tu interesantísimo análisis. Invitamos a todos a seguir Escena Internacional, el podcast de Farid con el comité de lectura. No sé si quieres dejarnos con alguna idea final para ya cerrar. No, gracias por la entrevista. Nos vemos en otro ocasión. Muchísimas gracias, Farid. Que tengas muy buenas noches. Gracias, Farid.